bienvenidos a un vídeo más hoy flor verdad dijo que quiere sorprender a darwin así que le trae algo para poder animarlo para que siga adelante para que no se desanime y no se sienta solo ni triste y que vea pues que lo queremos mucho y que estamos para servir apoyarlo y pues que aquí tiene también verdad dos amigas que lo aprecian entonces es flor la quiere sorprender a darwin con unas con dos rosas hay una canción que se llama dos rosas son a los 12 te faltan 10 pero como los tacaños 32 buenas hola hubo esta caña sólo trajo dos entonces eran 12 de ahí nuestros amigos que que dejen sus comentarios qué opinan pero lo que importa es la intención es el detalle no es la intención entonces no es el detalle es el detalle buenas ¿cómo estás darwin? darwin flor te traigo un regalo te traigo un detalle te traigo unas rosas gracias para que te alegres el día si si para ahí verdad te traje esas rosas y te quiero decir verdad que tenés que ánimo que todo va a salir bien con ayuda de dios gracias igual que te apreciamos mucho gracias igual yo también siempre las he admirado que a pesar de tanto lo que han sufrido y algo y gracias a dios siguen adelante y primero Dios que así sigan también si ayudando a las personas y gracias a dios que ¿te gustan las rosas o no te gustan las rosas? bien pero como yo no creo ¿nunca te habían regalado rosas? no ni yo tampoco porque no tal vez es un poco simple para eso entonces es la primera vez que te traen rosas si o sea la próxima tenés que traerle un ramo de rosas grande con chocolates gracias gracias no es que yo dije verdad le voy a llevar estas rosas a darwin para darle ánimo y para decirle que siga adelante y pues que no que no se deprima ¿cómo se llama? deprima 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 ah deprima y que lo queremos ver verdad con el ánimo subido aunque la verdad lo que les ha pasado verdad no es nada fácil si es algo muy difícil pero aquí estamos ahorita nosotros verdad para apoyarte en lo que podamos también si gracias si pues como le digo yo le tengo bastante aprecio porque nos crecimos juntos igual él pues cuando él me llegaba a ver cuando estaba yendo la reina igual él se ha dado cuenta pues todo lo que yo he sufrido también si lo que hemos sufrido verdad de diferentes maneras todos cada uno y nosotros pero bueno también venimos a lo que venimos le traemos ahí una gran ayuda una gran bendición Flor va a ir allá a traerla pues no sé si ya sabías que íbamos a venir a dejarte una bendición no si este como de lo de ayer que ni me dejaron del doctor si traía algo de fiebre y algo de dolor solo casi amarrarme y cómo te sentís así con la crema con este el doctor dijo que dejarla tramadol verdad no sé si la seguís tomando o pero como decir la herida es fuerte pues tienes que tomar lo que te calme verdad pero dice que eso es pura droga y de que tienes que tratar la manera de dejarla si gracias a dios si cuando venimos si al ratito pero si me da un dolor pero gracias a dios como de lo que la crema casi no no me molesta porque hay medicamentos que me han colocado que si me arde bastante si pues pero si de plano como este de la mañana cuando me había bañado me sentí bastante mal como si me comenzaba como la infección porque antes que ustedes vinieran en la mañana si estaba bien enchamarrado que también no aguantaba el dolor y que eso ya me sentía algo más mal y por eso ya cuando vine también no aguantaba más la fiebre y si me enchamarré y tomé varias pastillas y gracias a dios si se me fue calmando pero como no había tomado la tramadol todo el día también por el medicamento y de ahí me sentí a volverme loco porque saber que me agarró una cosa bien fea como si ya no quisiera estar vivo o pensar de un día más estar así me agarró bien feo como ya siete años de tomar esas pastillas y dejarla es un es algo bien difícil pero tratar la manera de dejarla o alguien que así tal vez suman drogas o lo que sea y a la hora si es fuerte si porque como la tramadol es una pastilla verdad pero la pastilla es como una droga entonces esa ahí la toma porque el dolor es exagerado y ninguna pastilla le calma porque y ustedes ya vieron ahí la úlcera que es grandísima y pues ahorita verdad tiene que seguir en su tratamiento y primeramente dios lo puedan seguir apoyando necesita el apoyo de todas esas lindas personas verdad de buen corazón y le damos las gracias a cada una de las personas que están apoyándolo y pues aquí viene florecita apenas porque ahí le mandaron una gran bendición a la la María Tanate bueno entonces aquí te traemos todo esto y todavía falta ahí ay se me fue la inspiración si esto es de parte de Angélica ella se comunicó con vos verdad es la que llamó el otro día por videollamada cuando estábamos aquí ella verdad si como nombre no si me dijo pero se me olvidó y si la tengo ahí pero no le logré poner el nombre no te aviso que íbamos a venir no entonces si sorpresa si estoy contenta también me siento contenta y gracias a la gran bendición que me mandó doña Angélica y gracias a dios y a ella también y primero dios que siga mejor ella porque el otro día me comentó que también ha estado algo mala y gracias a dios que ya está mejor ella y también le pido a dios que siga mejor si pues gracias a ella me siento contenta la gran bendición que también así varias personas me han apoyado y me siento contento para así que gracias a dios si no me hace falta la comida o algo así que ya y cuando los medicamentos y todo eso gracias a dios y a las personas si tengo ahorita cuando nosotros no habíamos venido a grabarte pues nos contaba Darwin de que tenían que comprar la comida así como nada más como si iban a hacer unos tres huevos nada más eso si iban a comer pues solo ir a traer a la tienda y a veces fiado verdad porque a veces tenían a veces no tenían pero dios ha tocado esos corazones lindos y pues vemos verdad los los resultados que si han sido posibles de que lo están apoyando y pues primeramente dios lo sigan apoyando ya que bueno la verdad de que yo me quedo sorprendida yo como tal vez a veces uno no se lo imagina no sé si te lo imaginaste al principio no yo no si si gracias a dios si primero dios dije ojalá así que primero dios que si hayan personas que primero dios si me apoyen porque si es difícil y ya casi yo ya estaba más que todo se te habían caído o se te habían ido las esperanzas si como ningún apoyo como para conseguir las medicinas como todo es caro pues casi solo puede ir uno para ir comiendo cosas así pero ya para ir a un doctor que le diga este que le mande a hacer exámenes o que le recibe tal cosa ya casi ni va uno porque sabe que quiere dinero todo es dinero todo es dinero bueno entonces por ahí viene pobrecita con lo demás ajá aquí dos toallitas dos paquetes de toallitas si usas toallitas si si ahí trajimos dos paquetes ajá ellas sirven para limpiarse las manos bueno yo antes como compró ahorita ya no he comprado si y hoy si le trajimos pan bimbo para la abuelita ese no es bimbo de rodajas el bimbo es de la otra marca pan de rodajas si trajimos dos paquetes tan chula ahí está ella y jamón también para que coman hoy ajá te falta algo todavía si el paquete de de que de agua ah este abuelita como esta ah algo algo con sueño ah mira ahí le trajimos unas cosas gran calor ah y si hace calor si no es que todo se mantiene ahí en la perezosa pero ahí seguro estar afuera se viene para dentro si miren lo que les trajimos ajá miren eso banditorio ah ah ese merito le gusta ajá si jajaja 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 es para nosotros traer este como se llama eso embutidos pero le dije a la flor se le van a arruinar porque hay mucho calor ah si mira le trajimos también agua pura agua pura gracias de bote si fíjate que esta agua pura vale 1.50 el bote si y es bien rica si no porque hay agua pura que no el sabor es bien suave nosotros compramos cambia hay unos que tienen menos saborcito como a flor ajá bueno flor entreguenle la ayuda si entonces esto es todo verdad lo que traemos y aquí vienen sopas vienen galletas si ahí con Sandra verdad la Sandra ahí se le usa también una una golosina una golosina para que esté mueleando ajá aquí vienen sopas pero igual aquí no le dan ajá no tienen mesita va vienen allá afuera está si jugos también ajá vienen atoles eh azúcar las galletas los rodillas y luego si ah y aquí vienen más también viene otra ajá viene otro paquete de galletas aquí viene el jamón también mira si el jamón si coman hoy porque ese se les puede arreglar por el calor si eso si ahí viene mayonesa, salsa, leche, cereales, frijol si estos frijoles también no cuestan para solo calentar solo calentar ah si estos son bien ricos también el otro día compré un botecito y si son buenos son bien ricos traen tocino y me acuerdo que más tocino y si hay diferentes formas de igual aquí hay mosh te trajimos sincaparina y café para la abuela lo que decís es que le gusta bastante el café si se toma bastante el café entonces también la trajimos ponerlo aquí y se lo vas enseñando para que él mire y ahí se lo vuelves a meter y margarina margarina si es que lo que pasa que no hay espacio si quieres es bien pequeño no aquí así lo vamos a dejar aquí voy a mostrarles un poquito también lo que viene aquí de este lado si y también te trajimos dos cajas de cereal mira ellas son como azucaritas ajá todavía tienes ahí tu los otros va si ya estaba comiendo pero mi abuela también así como no todo ajá ya se te van a terminar ya te comiste una caja no no las dos tengo comenzadas pero no me las ah va entonces ahí vamos a ver va aquí viene el otro paquete mira galletas ajá aceite leche y viene un bote de jugo grande de la granja ajá y también venían jugos de cajitas ahí solo mandas a traer hielo como no tienes reprim si ahí viene leche, vienen varias cositas pero como no hay espacio ahí es bien pequeño no lo vamos a sacar solo lo vamos a entregar así y aquí está el como se llama la factura ajá hasta te la paso espérame ven es que como es bien pequeño verdad el cuartito es bien chiquito si y ya se encierra bastante el calor si si es como si es bastante pequeño y está bien baja la lama ajá está bien baja entonces yo como también así que te decía que si salía la lama como la perezosa entre veces siento que si tengo mucha vieja luego me vuelve a entrar por eso otra vez estoy aquí en el calor bueno pero si es bastante calor que dice la flor ajá que lo que gastamos es 681 600 aquí ajá no lo manías porque no lo mira ahí está bueno se pagó con 700 y lo gastado es total es 682 es el de arriba ajá ajá y te sobró y de los 700 me sobraron aquí 600 15 tenes tres fichas no ajá ya viste y una choca una choca esas le dicen choca de aquí sí ajá entonces se gastó 682 y sobraron eh 18 vueltos ajá 18 entonces es 700 va ajá y la cantidad que mandaron es de es de es de qué tal mil quinientos nueve quetzales ajá mira solo no mostré porque ahí están los datos de la persona que los manda solo el total vamos a ver ahí está mil quinientos nueve ahí estamos ajá 700 gastados en en víveres porque aquí está también esta van las monedas sí y lo demás me dijeron que era para siempre para tu medicamento ajá ajá bueno gracias entonces pone tu mano aquí serían 700 800 900 y mil mil cien mil doscientos mil trescientos mil cuatrocientos mil quinientos mil quinientos cinco aquí están las monedas ajá ajá con un montón de cosas cargas mil quinientos cinco mil quinientos seis mil quinientos siete mil quinientos ocho va sí ajá ajá a veces aquí está la otra ya viste mil quinientos nueve ajá entonces se compraron eso de víveres y lo demás para el doctor esto te lo dejo a vos verdad para que queden los setecientos sí para que come tortillas porque como tiene que comprar sus tortillas entonces ahí quedan cada los setecientos y esto lo vamos a anotar para siempre verdad para las curaciones y más después para otra crema este ahorita te voy a pasar la libreta solo vamos a ver qué dice ahí darwin ahí a al público me siento bien contento y y gracias a las personas que me han apoyado también y y gracias también por esta gran ayuda yo no me lo imaginaba que que sí gracias a dios la gente me está ayudando y me siento contento porque ya otra gracias a dios ya ya fuimos al doctor y al doctor me vio y y ahorita que el primer día ya estamos en el tratamiento el primer día las pomadas para que me llame carne y mi primer día si me logre sanar la úlcera porque si ya es bastante tiempo y y darle las gracias también a ¿cómo se llama? a Angélica a Angélica a Angélica a Angélica te voy a comprar una de 50 gigas para que no se le llene para que no se le llene no si hay veces que se me olvidan las cosas ay no que calor no la verdad que yo este tengo mi horno ahí afuera y darwin tiene su horno aquí adentro ajá pero si y es Angélica estamos agradecidos ahí con si gracias a doña Angélica si gracias a dios primero dios si nos va a servir de una gran ayuda porque gracias a dios ya vamos a tener para comer bastantes cositas con mi abuela ahí ya gracias a las muchachas también que trajeron cosas que también ya puede comer porque cosas así muy duras no si pensando en la abuelita también trajimos pan para que ahí cómanlo todos trajimos ahí dos bolsas y pues con eso vamos a ir llegando al final del video muchas gracias a todos y pues ahí verdad primero dios sigan apoyando a darwin y nos vemos en un video más adiós chicos adiós en el libreto hay que anotar lo que ya vino lo que hay